Bueno, 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 noticia de última hora. Acusan de estafa a María Patiño y su marido en Sálvame y Telecinco. Se ha liado parda esta tarde en Sálvame. Si no teníamos suficiente con la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Gema López, que a mí me huele a montaje, en este caso han hecho una encerrona a la presentadora de Socialite y ella, muy digna, ha saltado. Pero estaban dale que dale con el tema de Raquel Bollo una vez más. Son muy pesados. Y quién se hace cargo de la información de Raquel Bollo, Isabel Pantoja, Antonio David Flores, todo lo que tiene que ver con el sur. José Antonio León. José Antonio León es un reportero, un reportero, digamos, estrella, un reportero que, bueno, pues que le gusta ser famoso, pero que también es persona y se lleva bien con los personajes. Es una cosa rara. Es una cosa rara. El caso es que han contado en directo con una trabajadora de la tienda de Raquel Bollo, que me interesa cero el tema, y ha hecho un reproche en directo a la amiga de Belén Esteban. Ha asegurado que la compañera de Terelu Campos en el Sálvame Le Monti recibió ropa de un diseñador de Sevilla que finalmente no lució. María Patiño se ha molestado por esta encerrona, que además ha venido respaldada por el reportero de la fábrica de la tele. Estas han sido las declaraciones de María Patiño. Yo no juego con el trabajo de nadie, ni voy contra el pequeño comercio. Y aquí mete a su marido de por medio. Mi chico trabaja 12 horas en un bar. Dice, no me extraña ese comentario porque José Antonio León es amigo de Raquel Bollo. Amigos como José Antonio León, mejor lejos. Este señor fue el que sacó todo el escándalo de la tienda de Raquel Bollo, que si se vendía la ropa en un mercadillo, que si Raquel Bollo se cogía la ropa para irse de fiesta. En fin, un montón de cosas que yo no sé cómo los famosos siguen confiando en él. Pero bueno, ha saltado el reportero y ha dicho que diga que soy amigo suyo, igual que dice que soy amigo de Raquel. Yo no soy tu amigo. Dice, tú no eres mi enemigo y yo tengo buena relación contigo. Dice, al final han tirado al testimonio. Le han dicho que es una manera de esparcir M. y bueno, pues finalmente se ha visto aquí un mal rollito soterrado entre María Patiño y José Antonio León. Yo sinceramente, vergonzoso, vergonzoso todo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Sálvame? No lo sé. Dejad vuestra opinión en comentarios. Hay más en los siguientes vídeos. Me gusta, campanita. Como siempre, gracias por estar ahí.